...todos los productos agrícolas del país y a todos los bolivianos. Hola Bolivia. Hola Bolivia. Hola Bolivia. Ahí está, él es Klaus Meyer. Estefan, buenos días, un placer. Bueno, hago esta pequeña introducción, hice esta pequeña introducción de Noma, porque es catalogado desde el año, voy a recurrir a aquello, 2010, 2011 y 2012, como el mejor restaurante del mundo en Copenhague. Quisiera que arranquemos por aquello, Klaus, ¿cómo se logra hacer el mejor restaurante del mundo? Hay que crear una cocina que da sorpresa a la gente. Hay que captar el momento y buscar la atención global. Es sobre el poder de comunicación de la comida. Pero no puedes hacerlo en todo si no tienes acceso a muy, muy buenos productos. Pero no se puede hacer si no tienes acceso a los buenos productos. Y también, productos con un poder mítico, místico, que tiene un poco de sorpresa para la gente. Y luego, dos más cosas. Talento, talento y pasión. Ah, bueno, es la mezcla. Ustedes seguramente han escuchado siempre que cuando se cocina con amor, con pasión, el alimento queda mejor. Klaus, ¿es cierto que tú comías muy mal en la niñez y en la adolescencia? ¿Que a raíz de eso decidiste hacer algo por cambiar el gusto por la comida? Sí, la historia corta es que viví los primeros 19 años de mi vida en una oscuridad culinaria. Y comía muy mal. Aunque Dinamarca ya era un país rico en los 70s, Mi mamá y mi papá eligieron gastar el dinero en todo lo que no era comida. Y la comida era horrible. Y se han separado también. Entonces, me he dado cuenta que quizás hay una conexión entre la comida y el amor. Tuviste que salir de Dinamarca para Francia, para cultivar esa pasión y aprender el gusto por la comida. I went to France one year because I didn't know what I wanted to do with my life. Yo fui a Francia, sobre todo para ir un año, porque yo no sabía qué hacer con mi vida. Au-pair. Como au-pair. Ah. And I happened to live with a French pastry chef and his wife. Viví con un chef de pasteles y su esposa. And they were not able to have children. No podían tener hijos. So they ended up considering me their son. Entonces, han pensado que yo era su hijo. So they spoiled me with food from the golden age of French astronomy. Me han dado todas las riquezas de la comida de la época dorada de la comida. And with love and affection. Con mucho amor y affection. Se dice que la comida francesa es considerada una de las mejores del mundo. ¿Será cierto, Claude? Francia madera. Así era considerada, sí. Pero yo no creo que lo mejor del mundo es un término estático. Se puede cambiar. Prueba de aquello es que vuelve a Dinamarca, concibe en Noma el restaurante y es considerado en estos últimos tres años, y serán muchos más, como el mejor restaurante del mundo. Ahora, ¿qué hace Claude en nuestro país? Claude, desde hace un año, ha decidido poner un centro gastronómico de alta calidad, para que Bolivia sea considerada como uno de los centros sudamericanos de creación y conceptualización de buena comida. Claude, han creado Gusto. ¿Qué es Gusto? Gusto es, first of all, the child of Melting Pot Bolivia. Gusto, sobre todo, es el hijo de Melting Pot Bolivia. So, what happens is that in 2010, I create the Melting Pot Foundation. En 2010, he creado la Fundación Melting Pot Bolivia. Because, I have always believed that if the world smiles to you, you have always creado que si el mundo sonría a usted, then you have to ask yourself, currently, what can you give back? Uno tiene que preguntarse, ¿qué puedo devolver al mundo? Y el mejor regalo que yo tenía para dar a alguna persona, that was the knowledge of how to use the power of food to transform a culture. Era el conocimiento de cómo transformar una cultura de gastronomía. So, I decided to take some of the money that I had earned. Entonces, elegí tomar algo del dinero que había ganado. Y las experiencias de transformar la cocina nórdica. Y ver si se podría hacer un cambio igual o similar en un país más pobre. Para crear educación, para combatir contra la falta de empleos. Y para promover turismo y exportación de productos agrícolas. Klaus, ¿cómo llegas a Bolivia la primera vez? ¿Por qué vienes a Bolivia? I knew that I needed to find a country with a very high biodiversity. As it is a charity project, I had to find a country that was rather poor, but that was not sort of fighting with hunger or civil war. And then I wanted to come to a country that was kind to foreigners. And one where I would not become kidnapped. Y donde no me iban a secuestrar. Klaus, ¿no te da miedo de que Gusto se transforme de aquí a un tiempo en el mejor restaurante del mundo? Y le gané a Noma, por ejemplo. ¿No es tan fácil de gustos de dinero a Noma? ¿No es el mejor restaurante? Eh, eso podría ser la mejor alegría, la alegría más grande de mi vida, si eso pasaría bien. ¿Te gusta la comida boliviana? ¿Qué es la comida boliviana? ¿MeShow un buen servicio? ¿No es el mejor restaurante pueblo? Yo me haciendo stripit en el nivel de bol singtero. ¿He bebido mucho agua? Y hay muchas relaciones que me quiero. Y hay muchas plantas que yo amas. Yo fui a Tarija. En school, ¿me conocí en Tarija en la tarde? Un cacar a la Iglesia. Un chancho a la cruz. ¿En cinco horas cocine al fuego? Yo estaba llorando de alegría. Ayer a las 11 de la noche comí anticuchos, hecho por una mujer, una cholita, bastante grande en Europa. Mucho delicioso. Muy rico. Bueno, perfecto. Pero, sin embargo, la cocina boliviana podría ser aún mejor. Hay una razón que todo el mundo está hablando de la cocina peruana. Y muy pocas personas hablan de la cocina boliviana. Cuatro por ciento del ingreso doméstico viene de la cocina, de toda la industria de comida. 80,000 jóvenes jóvenes van todos los días a escuelas de comida. 66,000 restaurantes en el país. Seis mil restaurantes en el país. En Perú. En Perú. Y creo que podríamos hacer lo mismo con Bolivia porque Bolivia es uno de los países más bonitos del mundo. en Perú. Clause, se inaugura ya. Estamos prontos a inaugurar a la apertura de Gusto, que es ese restaurante donde van a haber chefs preparados que se han ido capacitando en el Perú y que van a dar la posibilidad de que no solamente degustemos el sabor de gusto que tiene el sello y es como, digamos así, la sucursal de Noma, pero también conociendo platos nacionales o internacionales. El punto es no cocinar con ningún producto nórdico. La clave es llevar el sentido de cocinar las técnicas, el sabor, el sentido del gran sabor. Así que las habilidades culinarias de todos los mejores restaurantes del mundo, para llevar eso a las manos de una brigada boliviana. Darles estas herramientas de los mejores restaurantes del mundo a una armé de chefs jóvenes bolivianos. Que hemos elegido y entrenado. Pero no va a haber ningún drink o trago o bebida. Ni un gramo de comida que no llega de la producción. Eso era también la fórmula de Noma. El punto es crear algo que es tan auténtico, tan especial y que solo se puede comer aquí en este país. Klaus, nosotros acá en Bolivia especialmente tenemos a la quinoa, que es el oro andino. ¿Has probado, se puede exportar, se puede hacer gastronomía de alta calidad con la quinoa? Quinoa, para mí, es uno de los mejores productos agrícolas del mundo. Y se puede exportar a otros países. Dinamarca ya es un gran consumidor de quinoa. El punto es preguntar qué más podemos exportar de este país. La pulpa de la fruta. La pulpa de la fruta. Ya, ya importo café verde de aquí para tostarlo en Dinamarca. Ya, también vamos a importar quinoa para hacer el pan en Dinamarca. Y mi sueño es darles llama a los panes también. Ah, mire, exportar carne de llama. Bueno, ¿cuándo abre Gusto, por favor, si tú sabes, Estefan, cuándo es la apertura oficial y cuándo ya la gente podrá asistir a Gusto? Bueno, ok. Estoy muy feliz de obtener esta pregunta, porque sin clientes... Gracias por darme esta pregunta. Entonces, el primer día en el que sirve, el primer día en el que puedes bookar una mesa, es por el 18 de abril. El primer día que se puede hacer el booking en el restaurante va a ser el 18 de abril. 18 de abril. Y ya ahora, las personas del mundo del mundo están bookando por mayo y junio... Ahora ya, gente de todo el mundo está haciendo sus reservas para mayo, para junio. Pero ahora no tenemos todavía para el 18 y el 29, entonces, por favor, hagan su reserva. Sabemos que los bolivianos prefieren venir sin hacer reservas a veces. Pero nos gustaría mucho si alguien hace la reserva por telefonía. En Dinamarca, 700,000 personas están denunciadas a Noma cada año. En Dinamarca, 700,000 personas por año quieren ir a Noma sin poder, porque no hay espacio. No estamos acostumbrados a este tipo de booking sin ninguna gente. Entonces, no sabemos cómo es tener un restaurante que no está lleno. Vamos a ver, seguramente que vamos a ver. ¿Dónde queda el restaurante, nos pueden decir? En la calle 10 de Calacoto, en la zona sur de La Paz, es el número 300 y es casi llegando a la costanera. Casi llegando a la costanera. Sí, perfecto. Está hecha la invitación. Klaus, bienvenido a Bolivia. Esta inversión es por demás importante. Y lo que se pretende, lo que nos decía Klaus en la entrevista, que de aquí a un tiempo, este restaurante, esta opción de mostrar la gastronomía y la comida boliviana, se transforma en una de las mejores del mundo. Nosotros consideramos que es la mejor, pero el mundo, el mundo tiene que saberlo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Con nosotros, Klaus Meyer, copropietario del mejor restaurante del mundo, Noma, en Dinamarca. Y el agradecimiento también al asesor de comunicación de la ONG, Ibis, a Stefan Gamilsech. Espero haber pronunciado medianamente el apellido. Muchísimas gracias. Tenemos más. Yo quisiera que pronuncie una vez más el apellido Martín. Me encantó esa pronunciación. Su noruego es perfecto. ¿Cómo? Gamilsech. ¿Y yo qué dije? No dijo nada. Estefan Gamilsech. Estefan Gamilsech. Estefan Gamilsech. ¡Oh! Muy bien. El noruego es lo de él, ¿eh? ¿Y cómo se diría en noruego, vamos al supermercado? A ver, ¿cómo se dice en noruego? En noruego, ¿cómo diríamos, vamos al supermercado? En noruego, vamos al supermercado. En Danilo. En Danilo. Biscuit de supermercado. ¿Por qué? No, no, no. Biscuit de supermercado. ¡Oh! Guayne. Martín, está hecho una... ¿Cómo era? ¡No! Mejor vamos a que tal. Vamos a que tal es más fácil.